Una persona que realizó un pacto con Lucifer, ¿y cómo fue tu infancia? Bastante católico, digo, mis abuelos, mi madre, mi padre. Pues la religión a veces es más costumbre que meramente fe. Y llorando mucho tiempo le pedí. Para esto yo vivía en un cuartito de estudiantes. Vierto dos, tres de la mañana y pues harto, dices, vamos a buscar soluciones. Busco, me meto al celular Google y busco pacto con Lucifer. ¿No tienes miedo? Pues no es que es miedo, es la necesidad. Estabas desesperado. Es la desesperada. ¿Qué recuerdas tú de esa noche? Un momento en que se volvieron 10 mil pesos ya a la semana. ¿Él cómo se te manifiesta? ¿Te has llegado a congregar en alguna iglesia, no sé, luciferiana, satánica, descontrolada? ¿Tan cierto es ese caso de Juan Ramón Sáenz con la persona que hizo un pacto? Pues sí es real, ¿por qué? Porque no hace pacto con Lucifer, él hace pacto con un demonio. Peso Pluma, es un cantante mexicano que cuenta cuando alguien pidió algo similar. Sí. Si aquí toda la banda me conoce como Lucifer. Hey, ¿qué onda raza? ¿Cómo están? Bienvenidos a un videopodcast más de su amigo Siler Repower. Hoy pues estoy muy intrigado y con ganas de grabar este videopodcast ya que estoy con Emanuel. Una persona que realizó un pacto con Lucifer y pues esta es la historia de Emanuel. Emanuel, muchas gracias por venir. Gracias a ti por recibirme. No, 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 este, por, vienes desde muy lejos, este, solamente pues para este podcast y por algunas cosas de trabajo. Emanuel, ¿qué me puedes contar a la gente, este, pues para presentarte a qué te dedicas, este, qué es lo que haces? Ok, mira, yo terminé la licenciatura en Derecho, como tal soy abogado, me dedico a ser obviamente parte de mi trabajo, gestoría de trámites, independientemente de algunas otras cosillas por ahí. Y como tal sí vengo de la ciudad de Puebla y precisamente vengo con mucho gusto por que ya traemos esto un poquito a lo mejor pendiente. Le mando un saludo ahí a la gente de la sociedad oculta del iceberg, que es donde pude ver por ahí tu comentario que causó mucho revuelo a ese grupo. Ahí por si me están viendo los administradores, pues creo que fui el primero o el único que pudo colaborar ahí con videos compartiéndolos en ese grupo. Ahí vi tu historia y pues bueno, este, Emanuel, cuéntame cómo fue tu infancia, vienes de un hogar católico, por lo regular aquí en México es un hogar católico, cristiano, no sé, cuéntame ahí por ahí algo cómo fue tu infancia. Bastante católico, digo, mis abuelos, mi madre, mi padre, todos creyentes, una tía que va a misa cada ocho días, los domingos está muy participativa en temas religiosos, pues obviamente crecemos con lo que nos va diciendo la gente, la misma familia. Claro. Si a ti te dicen tienes que creer en esto, confiar en esto, viene de tus padres, entonces como tal pues lo vas creyendo, lo vas, te lo inculcan, te, yo le llamo te adiestran, te lo siembran, y a final de cuentas es parte tuya el creerlo o no creerlo, digo, por eso existe un libre albedrío. Claro. Pues a veces sí. Sí, es como lo platicaba ahí con el señor Juan, por ahí, este, muy experto en la religión católica, específicamente, y pues sí creímos en la coincidencia que pues la religión a veces es más costumbre que meramente fe, ya que pues la religión católica la que domina aquí, ¿verdad?, en México, ya pues está la cristiana, la mormona, que se respeta también sus creencias, este, entonces tú creíste en un, creciste en un hogar meramente católico. Así es. Tienes el bautizo y tienes todo. Hasta boda. Hasta la boda fue. Matrimonio, efectivamente. Ok, ok. Para que la gente pueda, este, por ahí yo vi tu comentario en un grupo, lo vuelvo a mencionar, la sociedad oculta del iceberg, y pues fue un comentario que impactó yo creo que a todo, todo, todo el grupo. Vamos a irnos despacito, este, ¿cómo fue tu infancia? Ya me contaste que pues meramente católico. ¿Y cómo eras tú de pequeño? Pues fíjate, nosotros nacimos, somos dos hermanos, crecimos en una familia, si podríamos decir humilde, porque no podíamos tener acceso a determinadas cosas. A lo mejor, por ejemplo, ir a la calle y que se nos antojara un helado, un refresco, decirle a papá, ¿sabes qué?, se me antojó y recibir la respuesta de, ya se nos hizo tarde. Entonces, ese tipo de cuestiones, a lo mejor para no decir, no hay, no lo puedes tener ahorita. Entonces, pues sí, nosotros crecimos de cierto modo con ciertas carencias, a lo mejor no necesarias, o no en el aspecto obligatorio como lo es alimentación, estudios, pero sí emocional, entretenimiento, por ejemplo, el poder salir a lo mejor a algún lugar y no tener el recurso con el cual poder solventarlo y todavía el recibir a lo mejor en algunos momentos apoyo por parte de los abuelos, porque, por ejemplo, había días en que mi madre se quedaba a lo mejor sin dinero, no había que cocinar, y pues eran mis abuelos los que se quitaban la comida de la boca para, ¿sabes qué?, aquí le decían a mi mamá, aquí está la comida, para que, pues, por lo menos los niños tengan. Claro, sí, o sea, es un hogar donde no falta la comida, pero no hay lujos. Exactamente. En pocas palabras, ¿verdad?, o sea, por ejemplo, tu compañero de primaria tenía, no sé, el Playstation, y pues no vas a tener el Playstation, ¿verdad?, sí, 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 así muchas familias, ¿no?, por ejemplo, si hubo comida en Navidad, pero pues hubo muy pocos regalos, o no hubo regalos, ¿verdad?, o sea, no te falta la comida, pero pues no hay lujos. Exactamente, vas viviendo al día. Claro, y en la secundaria, preparatoria, tu adolescencia, ¿cómo fue? En misma situación, yo termino primaria, secundaria, entro al bachillerato, igual, pues, misma situación, viviendo al día, mis padres, obviamente, pues, desde niños se separaron ellos, mi padre actualmente trabaja como, es doctor en psicología en Guajuapan de León, está trabajando, mi madre está en Puebla, y pues, de cierta manera sacándonos adelante hasta llegar a la universidad. Claro. Que, gracias a mi abuela, es que yo puedo entrar a la universidad, porque mi plan era a lo mejor estudiar, de hecho, yo quería estudiar medicina, no pude quedar en el área de medicina, digamos que ya había quedado sin ganas de estudiar, y mi abuela fue la que me mete a la universidad, entonces, gracias a ellas que terminé. Ok, muy bien, entonces, ya viene ahora, si vamos, cada etapa de Manuel, nos va acercando a la historia de cómo se llega a hacer ese pacto. ¿Termino tu universidad? Sí, termino la universidad, sin embargo, en su momento queda, únicamente, no nunca, sí termino todos los estudios, termino el plano académico, termino, presento mi examen profesional, pero ahí se queda. Ok, este, bueno, ¿te casas, conoces a tu novia, cómo estuvo ese rol? Ok, en el inter de la universidad conozco una chica de Guerrero, nos conocimos en Tehuacán por Facebook, y comenzamos una relación en, cuando yo estaba en segundo año de la universidad, tuvimos un hijo. Ok. Ella, por cuestiones personales, decide irse con mi niño, y pues, de cierta manera, yo regreso a estudiar la universidad, y pues, aparte de dar, o de estar estudiando, pues me toca trabajar, entonces yo estaba en un horario, a lo mejor de siete de la noche a siete de la mañana, trabajando en un bar, en un antro, y de siete, de ocho de la mañana a las dos de la tarde, estudiando, entonces, pues, sí, era como muy complicada esa parte, porque llegabas cansado, rendido, había ocasiones en las que me tocaba llevarme a mi niño a la universidad, y las mismas, perdón, las mismas hijas de las maestras, me ayudaban, sabes que yo te lo cuido, no te preocupes, aquí déjalo. Entonces, ahí es donde empieza esta parte de, a lo mejor, el problema de estudiar y trabajar. Claro. Me comentabas, por ahí, ya vamos a entrar ahora sí, meramente a ese pacto, ¿verdad? Por ahí vi tu post, tu publicación, ahí en el grupo, y es impactante lo que empiezas a contar, ¿verdad? Me gustaría que lo contaras así como en ese escrito, o algo que me quieras decir antes de llegar a ese pacto. No, 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 sin problema. Mira, años posteriores de que nos separamos, conozco a otra persona, tuvimos dos hijos, y para esto, pues, ya empezaban los problemas económicos, porque no es fácil conseguir un empleo bien remunerado aquí en México. Sí, vamos a ser sinceros, perdóname que te interrumpa. Una carrera aquí en México no te asegura un gran sueldo. Desgraciadamente, el campo laboral, te puedo ser sincero, que claro, a muchos les va bien, pero es la minoría de todos los egresados, ¿verdad? O sea, si son 30 egresados de una generación, vamos a ser sinceros, México, a 10 le va a ir bien. No tengo los datos correctos, pero es un ejemplo, a 10, de 30 le va a ir bien, y los otros 20 van a batallar. A ver, cuéntame, continúo con tu historia. Oye, Nia Díaz, fíjate, yo siempre se lo he dicho a mi esposa, aquí el problema de la mayoría de los que egresan, de los mexicanos, es que creen que por haber egresado y tener un título, ya tienen un trabajo. Muchos se quedan en la conformidad, en la comodidad de su hogar, a lo mejor no buscan más allá, si pueden salir del Estado, si pueden salir del país, no lo hacen. En mi caso, yo estuve un tiempo así, en donde, pues imagínate, sin tener un título universitario, no había, a lo mejor, una fuente de ingresos estable. Entonces, comienzo a batallar, y empiezan los problemas. Posteriormente, yo entro a un trabajo que será fin a mi carrera, que es en un call center que le trabajaba para el SAT. Entonces, ahí nosotros dábamos asesoría fiscal, conozco una chica ahí, en el trabajo, comenzamos a salir, empezamos una relación, y posteriormente, ella se embaraza. Aquí es donde, pues ya mis ingresos no daban, porque era un sueldo de menos de 3 mil pesos en cada 15 días, y era darle alimento a mis niños, darle para sus medicamentos a la que es actualmente mi esposa, porque para esto ella no es una chica que esté acostumbrada, a lo mejor, que si te piden un medicamento sea de, ¿cómo le llaman? Genéricos, exactamente. Si no todo lo tiene acostumbrado a que sea de patente, a tener, digamos, esa posibilidad. A lo mejor no son ricos, pero siempre tuvo la facilidad económica de tener lo que ella quisiera, y como lo quisiera. Entonces, yo no podía llegar y darle un medicamento genérico, porque, sabes que esto no me sirve. Entonces, mi sueldo se me iba entre que todo se lo daba a mis hijos, sus medicamentos, sus estudios, y si yo me quedaba en la quincena con 50 pesos, era ganancia, porque de ahí me tocaba escoger entre, ¿sabes qué? Tienes que comer o tienes que ir al trabajo, ya sea en autobús, camión, o en su defecto te vas caminando, pero comes. Tenía una compañera en ese entonces que siempre que llegaba a tener, a lo mejor, un poquito de ahí, y ya esa parte, que ya estaba muy apretado, decía, oye Fer, préstame 50 pesos, aquí están. Entonces, gracias a ella podía salir, pero pues ya estaba la presión a no poder. Digo, tengo mis niños aquí, van a ser otra niña, entonces, digo, no es como que se haga así, sino yo mismo lo busco, ¿no? Es una situación en la que yo me metí, y pues nadie tiene que resolverlo más que tú. Claro. Entonces, a partir de ahí, fue en un marzo, recuerdo que ya estaba harto, ya no sabía yo, incluso había noches que llorando le pedía a Dios que me diera, que me ayudara, no le pedía que me solucionara la vida, simplemente, oye, ayúdame a conseguir un trabajo, o a lo mejor un poquito más remunerado, donde se me alcance, donde pueda mantener a mis niños, a mi esposa, donde, digamos, no me haga falta, a lo mejor no quiero que me sobre, pero que me dé. Y llorando mucho tiempo le pedí. Para esto yo vivía en un cuartito de estudiantes, porque en ese entonces todavía no estábamos juntos, mi esposo y yo, nada más vivías por separado. Entonces, una noche de marzo, precisamente fue que me despierto dos, tres de la mañana, y pues harto, dices, vamos a buscar soluciones, busco, me meto al celular Google, y busco pacto con Lucifer, tal cual. Y para esto empiezo a revisar varias oraciones, empiezo a ver, digamos, en qué consistía cada una, la mayoría vienen en latín, pues tienes el traductor, lo busca, y la mayoría te nombran al demonio, te nombran a Satanás, entre otras cuestiones, y encontré una que exactamente decía Lucifer, no te mencionaba ni demonio, ni padre del infierno, ni Satanás, nada, solamente Lucifer. Entonces digo, bueno, yo la leo, la oración decía, repite, inicia sexto en latín, lo repites tres veces, haces tu petición, y pues es todo lo que tienes que hacer, es hacerlo con fe. Entonces digo, bueno, no, pierdo, y al final de cuentas, si me pasa algo, paso ya, no, no hay más que perder. ¿No tienes miedo? Pues no es que es miedo, es la necesidad. Estaba desesperado. Es la desesperación en su momento, y como siempre lo he repetido, si tú pides las cosas con miedo, dejas de tener fe, el miedo ya no es fe, y es lo que la religión católica cristiana te mete mucho en el miedo. Un ejemplo, si tú desobedeces, haces algo que para Dios está mal, es castigo. Si dejas de hacer algo, que para Dios está mal, es castigo. Entonces, en base a castigos, o llevando castigos de por medio, dejas de tener fe. Se vuelve miedo, entonces ya no haces las cosas porque, por fe, sino por miedo a ser castigado. Entonces, es eso. Y al final, pues, el miedo no estaba, era más necesidad la que había. ¿Qué recuerdas tú de esa noche? Yo recuerdo que... Era noche, ¿no? Sí, ya de la mañana. Por ahí a las 3 de la mañana. Dije la oración, incluso la dije llorando. Y mi petición fue, no te pido que me hagas rico, porque no lo necesito. Mi petición es que a partir del día de hoy, no me falte ni un peso. Así llegue con 5 pesos al final de la quincena. Ok. Es lo que yo necesito. No te pido ni que me hagas famoso, ni que me hagas rico, ni que me ganen la nota. Solamente quiero eso. Termina, me quedo dormido. Y para esta semana, te refiero, yo trabajaba en un call center que le trabajaba al SAT. Hablaban muchas personas buscando citas para hacer sus trámites, pero no había, estaba estancado el sistema. Entonces, a mí se me ocurrió de pronto la idea de, pues, vende las citas. Tú tienes acceso a lo mejor al sistema, puedes apartarlas, cancelarlas cuando te la pidan y agendar la nombre de la persona. Entonces, me prende el foco y empiezo a hacerlo. Empiezo a conseguir clientes, porque en la pantallita de la computadora te aparecía el número del cliente. Claro. Entonces, le llamabas, o le mandabas mensaje. Oye, ¿sabes qué? Me tengo enterado que buscas una cita. Ah, ¿cómo sabes? Es que el SAT sube una lista de clientes que buscan y están a lo mejor desesperados. Nosotros te ayudamos a conseguirla. Tengo un cliente ahí de Ciudad Juárez, de Chihuahua. El primer cliente que tuve, don Pepín, se llama. Él confió, ciegas, más ciegas. Sabes que yo te deposito la mitad y cuando me la des te doy la otra mitad. Sí. No hay ningún problema. Eran 400 pesos por todo el servicio. Entonces, fue el primer cliente que confió y que vio que el trabajo era, pues, serio. Entonces, a partir de él, él comienza una cadena. Sabes que le pasé tu número a tal persona porque está necesitado el servicio. No hay problema. En esa semana, a lo mejor, fueron 400 pesos los que saqué de más. Pero, ¿sabes qué? Esos 400 pesos donde ya estás ahorcado. Es oxígeno. Es oxígeno, exactamente. Entonces, a la siguiente semana ya a lo mejor no eran 400, ya eran 500 pesos los que sacabas. Pero todo a raíz de esto. Entonces, como tal, dentro de la oración, te pide dar algo a cambio. Pero no te pide realizar, a lo mejor, un rito satánico como los que tienden a escuchar. Y por lo que está muy, precisamente, satanizado de esa parte. No te pide dar el alma de alguien. No te pide intercambiar a alguien. El intercambio o el trato era que tú ofrecieras algo que supieras hacer y que sirviera. Yo le ofrecí mis conocimientos, lo que yo sabía hacer, hablar con la gente. Tal cual, mis habilidades que yo tuviera, yo te las ofrezco para lo que a ti te sirvan. Incluso yo lo comenté. Si tú deseas mi alma, adelante está mi alma. No hay problema. Pero eso no fue que me lo pidía, sino fue un, a lo mejor, un malentendido en su momento. Sí. Porque yo lo ofrecí. Sí. Entonces, bueno, a raíz de esto comienza a generarse ingresos, ingresos. A la semana ya no eran 500, ya eran 1,000, ya eran 2,000, ya eran 5,000 pesos a la semana. Hubo un momento en que se volvieron 10,000 pesos ya a la semana, aparte del sueldo. Y, pues, te quedas con la nitría de cómo es que a partir de esa fecha comienzan a subir los ingresos. Comienzas a generar algo que no tenías y que, pues, la mayoría de la gente no estaba dispuesto a darte. O sea, pagar para ciegas nadie lo hace. Pero por este cliente que te menciono que empezó una cadena, de pronto una persona de Nuevo León. Oye, me pasaron tu número, un amigo de Chihuahua. Se empieza a extender la cadena de norte a sur. Entonces, comienzan a generarse estos ingresos. Y para esto a mí, en junio de hace ya casi cuatro años, bueno, sea, a mí me despiden del trabajo porque me encuentran. Una cliente se queja, oye, es que este número está vendiendo el servicio. Y dan conmigo. Los de recursos van, ¿sabes qué? Ya estaba lo de la pandemia para esto. Ya estábamos en casa trabajando, ¿sabes qué? Manuel, vente para el trabajo, vas a regresar a trabajar junto con nosotros aquí. Digo a mi esposa, ya me van a correr, ya me cayeron. ¿Y cómo fue? Me dijeron, es que tú estás haciendo esto, estás vendiendo las citas, firma tu renuncia. Mejor dime que me estás corriendo. No pasa nada. No, es que quiero que firmes tu renuncia. Córreme, nada más ponle, es que no te van a dar trabajo. No te preocupes. No pasa nada. Me despiden. Desde esa fecha hasta el día de hoy no he trabajado en nada. Más que por los clientes que he tenido, la cadena que se formó. ¿Él cómo se te manifiesta? Él no es... Yo soy bastante miedoso. Ok. Te voy a contar. Si yo veo algo fuera de lo normal, por ejemplo, estoy solo en la casa y sé que no hay nadie y veo a alguien, salgo corriendo. Ok. Y yo se lo he pedido en muchas ocasiones. Sabes que si tú te me vas a aparecer, no lo hagas de frente donde estamos solos porque lejos de darme gusto, a lo mejor hasta un infarto me puede dar. Claro. Se lo he pedido. Si tú vas a aparecer en algún momento, aparece donde haya gente y no sé, dime, soy, te ayudo, esto y lo otro. Él no se me ha manifestado como tal de forma física, sino es un poquito complejo explicar porque viene en cuestiones, pensamientos, historias que te van contando, vas por la calle y escuchas algo relacionado. Entonces, desde varios puntos que tienes, vas haciendo la conexión de qué es lo que quiere y cómo lo quiere. Un ejemplo, a mí, ¿qué me pidió a cambio por todo esto? Es limpiar la imagen. ¿Limpiar la imagen cómo? Cuéntale a la gente qué es lo que te di, qué es lo que yo te ofrecí y por qué te di, qué te pedí a cambio. Cuéntale si yo te pedí un alma, si yo te quité algo, si yo hice algo malo. Cuéntales la verdad, ¿por qué yo te estoy ayudando? Cuéntales quién soy, cuéntales que yo no estoy en contra de Dios. Dios es mi padre, soy parte de su creación. Yo no quise ser más que él, al ser su ángel más fiel, el más real, el más inteligente. Supuestamente aquí vamos a tomar una parte de la Biblia de lo que dice que la luz se hizo al séptimo día. Sí. Todo era oscuridad. Y lo único que carecía hasta entonces, a pesar de que ya había luz, precisamente esa luz era el infierno. Entonces, ¿a quién mandas a dar luz? A tu ángel más leal. ¿A quién mandas a cumplir un trabajo que solamente tú podrías hacer como autoridad superior? No vas a mandar a cualquier persona, no vas a mandar a quien se te ocurra. Vas a mandar a quien sea capaz de hacerlo como tú lo harías. Mandas a tu ángel más leal. Lucifer, contrario a lo que toda la gente piensa, cree, significa portador de luz, portador del rayo, primera estrella de la mañana. Contrario a lo que mucha gente ha satanizado, que es demonio, cosas. Y no quiere decir que este, como te comento, estos demonios no existan. Si existen mucha gente y los ha confundido con Lucifer, por eso es que está muy satanizada su imagen. Mandas a tu ángel más leal, el portador precisamente de la luz, a que dé luz al infierno, a que controle toda esta parte de los demonios. Y de cierto modo el infierno, a raíz de leer ciertos textos, de escuchar, igual otras opiniones, incluso de gente cristiana, te dicen, el infierno no es un lugar de castigo. ¿Por qué las personas que hacen un daño, un mal, por ejemplo, violadores, extorsionadores, homicidios, por qué van al infierno y son castigados si se supone que Lucifer es malo? Claro. Digo, al final de cuentas es algo que a él le gustaría, estás en contra de Dios. De acuerdo a lo que dice la Biblia, si tú estás en contra de Dios, es un premio para ellos, porque están haciendo algo que a ti te gustaría hacer. No los castiga, simplemente el infierno se vuelve un lugar de purificación. Es un lugar que le llaman reivindicación. Sabes que si tú cometiste estas conductas, pero realmente te arrepientes y sientes esa culpa, buscas liberar la culpa para que tu arrepentimiento sea honesto y tienes una segunda oportunidad de subir, de ascender. Digo, el infierno no está para castigar, sino para purificar esa parte, purificar el alma, darte cuenta de lo que hiciste. Y cómo te das cuenta, te muestras a ti mismo con todos los actos que has hecho. Entonces, si tú te arrepientes, ves a lo mejor la imagen de lo que estuviste haciendo, lo que tú quieras, y te entra el arrepentimiento, y este es real, ¿por qué no ascender? ¿Por qué no dar una segunda oportunidad? Porque de hecho, todo se trata de segundas oportunidades. Entonces, así lo hemos considerado, o yo por lo menos lo he considerado. He leído a otras personas que incluso, sin platicar con ellos, tienen la misma idea, la misma imagen que yo tengo de Lucifer, porque a final de cuentas, uno no puede ser completamente malo si fue un ángel. Claro. Y como tal, no fue expulsado. Se habla mucho en la Biblia de la expulsión, del destierro, la caída. O sea, pero no te dicen cómo sucede. Únicamente te dicen que quiso rebelarse y que cayó. Pero jamás te dicen por qué, qué hizo, qué es lo que he comentado. Solamente te dicen que quiso estar a la par. Es un castigo excesivo. Sí, sí, sí. Qué interesante. O sea, tiene... Yo te respeto lo que tú crees, yo creo en Dios, pero sí tiene algo de lógica. O sea, yo a veces decía, luego los que se portan más se los lleva el diablo. Yo, pues, el diablo que los va a premiar, ¿no? Porque, pues, supone que están en contra de Dios. Entonces, el diablo, se supone que le vas a quedar bien al diablo, ¿no? No, que en el infierno te vas a quemar y que vas a sufrir. Pero, ¿por qué? Si se supone que estás yendo al bando contrario, ¿no? Como dice, ¿no? El enemigo de tu enemigo es tu amigo. ¿Sí explico? Entonces, pues, sí, por ahí tienen algo de lógica. No sé, no soy un experto. Ya la gente me dejaron en los comentarios qué opinan. Pero tú nunca has sentido miedo. Miedo de, como te comento, de que se me aparezca en un lugar donde yo esté solo y sepa que yo estoy solo. Sí, pero miedo de que se me aparezca en otras situaciones, a lo mejor con más gente y me digas, ¿sabes qué yo soy? No es miedo, es feo. ¿Te has llegado a congregar en alguna iglesia, no sé, luciferiana, satánica, desconozco? No, fíjate, hay iglesias. He visto grupos que son, precisamente, se hacen llamar luciferianos, pero están más encaminados a Satanás. Que, al final de cuentas, la palabra Satanás, Satan, es adversario. Sí. No significa otra cosa. Es tu adversario, tu contra. Sí. No quiere decir otra cosa grave como la gente lo ha hecho creer. Sin embargo, pues no estamos exentos a lo que te menciono, que no existan estos demonios. Sí existen y la gente los ha llegado a confundir. No sé si en algún momento te tocó, hace años se estrenó una película en donde veneraban a una virgen porque hacía milagros. Y curó a una niña ciega, hizo que una caminara, pero resulta que no era una virgen, era un demonio. Claro. Y le estaban adorando al demonio disfrazado de virgen. Entonces, misma situación, confunden a lucifer con un demonio que te dice, sí, yo soy lucifer. Ok. Entonces, tú le pides y qué es, ¿dónde sabes que estás mal? Sí. Mata a tal persona, haz esto, haz el... ¿Por qué tienes que hacer algo malo para que yo te dé? Como te comento, aquí no es que él cayera por desobediencia, él fue enviado. Incluso la imagen más representativa del que es la de la lágrima, se dice que no llora por haber sido expulsado, sino llora porque él no quería ir al infierno. Claro. Y por todo el odio que le toma la gente a él, a raíz de esto y respecto a lo que cuenta la Biblia. Porque, por ejemplo, yo lo tomo de esta manera, a mí me pueden decir, ¿sabes que no te juntes con este cabrón? Porque es malo, te va a hacer daño, ¿no? Mil cosas te pueden decir de una persona. Y te das tiempo de conocerlo, resulta que no es nada de lo que te hablaron. Claro. Pero si tú te enfocas a creer directamente lo que te dicen, pues obviamente le vas a agarrar un odio a una persona que no conoces, que no tomaste tiempo ni siquiera de tratar. Claro. Entonces así yo lo veo, digo, ¿por qué descalificar a Lucifer si tú no lo has tratado? Te dicen, es el padre de la mentira. Sí. ¿En dónde mintió? Es que engañó a Eva, a Adán, les dijo que mordían la manzana. Jamás los engañó. Si tú lees la Biblia, él les comenta, le comenta a Eva, si tú comes del árbol, vas a saber la verdad, vas a conocer la verdad. Si tú comes de ese árbol, vas a ser como Dios. Y cuando tú sigues enfocado en la Biblia, leyendo, más adelante te dice que efectivamente que ellos abren los ojos, se dan cuenta que están desnudos y conocen la verdad. Incluso hay una parte en la misma Biblia que te dice que Jehová los corre del paraíso porque no quiere que sean como él. Dice, se volvieron como nosotros. Ok. Y ahí te das cuenta que también no existe una sola divinidad porque él dice, se vuelve como nosotros. Entonces, él jamás les mintió. Si te das cuenta, les dijo lo que iba a pasar y lo que les comentó pasó. A lo mejor que no hayan, o que en la Biblia no metan la consecuencia de haberlo hecho, es distinto a mentir. Una cosa es mientes o te omites. Para que haya una mentira, es cuestión de dos. Claro que sí. Quien lo diga y quien te lo crea. Aquí como tal, te repito, no creé, no hizo una, no dijo una mentira. Simplemente te dijo, vas a abrir los ojos, vas a ser como Dios. Y si tú lees la Biblia en ese momento, te vas a dar cuenta que efectivamente así te lo marca. Se vuelven, se volvieron como nosotros y vamos, tenemos que sacarlos del paraíso antes de que sigan. Y sean uno de nosotros. Qué interesante, Manuel. Creo que sí has leído en lo que te has metido. No digo que te estés metiendo en algo malo, porque no soy yo nadie para juzgar ni criticar. A mí la verdad, si tú vas y le dices a una persona que crea contenido, oye, quiero contar mi historia donde hizo un pacto con Lucifer. Puta, no, la raza se, ah, no mames, qué miedo, güey, no sé. Tienen muy satanizada el simple nombre de Lucifer. Esta es una mesa donde se conocen muchos temas, muchas cosas. Y pues hoy estoy conociendo tu historia. ¿Qué es lo que te pide él? ¿Te pide que le prendas una vela? ¿Te pide que le pongas un altar? ¿Qué es lo que te pide quizás de vez en cuando él? A mí lo único que me pidió, y esto lo supe con básicos comentarios, cosas que llegas a escuchar en la calle, en cualquier lugar. Ok. Ayúdame a limpiar mi imagen, ayúdame a que la gente vea que yo no soy ese demonio, que se están confundiendo, que están viendo mal. Yo soy un ángel, y como, y a final de cuentas tú me lo comentas, tú eres libre de creer, cualquier persona es libre de creer en lo que quieran. Lucifer es, y tal cual le lo menciono, yo soy hijo de Dios, yo soy una de sus creaciones, yo no estoy en contra de Dios, jamás he estado en su contra. Eso tiene que quedarle claro a la gente. El hecho de que creas en mí, no quiere decir que no creas en Él, por el contrario, tienes que creer en Él. Digo, a manera personal, yo sí voy muy en contra de Dios, pero por ya la cuestión personal que te mencionaba en el principio, de que yo le yoguré, le supliqué, le reclamé, etcétera, entonces cuando yo hablo, a lo mejor o digo algo en contra de Dios, lo digo de manera personal, no porque Él me diga, oye, sabes que habla mal de Él, no, al contrario. Él te pide que sigas creyendo en Dios, que sigas obedeciendo su palabra, que sigas tal cual creyendo en Él, en el ser, porque al final de cuentas es el ser supremo, pero no te obliga a hacer nada. Perdón, te mencionaba al principio de esto, que la religión católica normalmente te impone reglas, te pide hacer ciertas cosas, rezar, te da diez mandamientos, y si no los cumples, entonces comienzan los castigos. Estos castigos, lejos de volverse fe, se vuelven miedo. Y cuando hay miedo, entonces tú ya no estás haciendo las cosas por amor a lo que querías, sino por miedo a ser castigado. En el caso de Lucifer, Él no te pide nada. Él no te pide, sabes que si no me prendes una veladora, voy a dejar de ayudarte. Si no haces esto, te voy a castigar. Si crees en Dios, te voy a castigar. Por el contrario, Él te da esa libertad de creer en lo que tú quieres, de pedir lo que tú quieres, siempre y cuando no le hagas daño a nadie, porque eso es lo principal que Él pide. Mientras tú no dañes a nadie, todo lo que tú quieras y todo lo que tú hagas es a bien, siempre y cuando, como te menciono, no le hagas daño a nadie. Si tú quieres creer en Dios, yo no me voy a enojar contigo, porque eso es lo principal, que tú sigas creyendo. Tú tienes un libre albedrío, tú sabes qué es lo que quieres hacer y sabes las consecuencias de lo que va a pasar. Entonces, fíjate, hay una historia muy chistosa donde lo relacionan con el diablo y dicen que el diablo está sentado en una reja, abre la reja donde está un caballo y el caballo se suelta, se brinca al otro establo, mata a las gallinas, mata a tu animal, el dueño del otro establo se enoja, saca la escopeta, lo mata, sale el dueño del caballo, ve que el caballo está muerto y mata al otro. Entonces dicen, todo es culpa del diablo. Y el diablo te dice, bueno, yo qué culpa tengo si yo lo único que hice fue abrir la puerta. Yo no hice nada. Digo, al final, todos nuestros actos, nuestras conductas, lo que hacemos bien o mal, no es ni culpa de Dios, ni culpa del diablo. Hay mucha gente que atenta. Es culpa del diablo. Muchísima gente que atenta y te dice que es en nombre de Dios. Sí, continúa. Y, pues, no es en nombre de Dios. Dios no te está pidiendo que lo hagas. Sí. Hay mucha gente que cuando pasa algo malo, es que es culpa del diablo. Sí. Digo, al final de cuentas, ¿cuándo se te acercó Lucifer o cuándo se te acercó el diablo? O cuándo se te acercó esta parte a decirte, haz o no haz. Son cuestiones de cada uno y cada uno sabe la responsabilidad que tiene si comete ciertas conductas. Nadie va a ser responsable sino tú. Entonces, ¿es diferente Lucifer a Satanás? Así es. Todo mundo lo relaciona por la parte bíblica. Pero hay que entender que son dos entes completamente distintos. Lucifer baja a dar luz al infierno, a controlar los demonios. Ok. Porque Satanás, Belzebú, el demonio que tú quieras, es el que causa en el mal. Mucha gente, como te comento, a la hora de hacer un pacto, en vez de estar haciendo un trato con Lucifer, porque más que un pacto es un trato, un acuerdo. Claro. A mí me decía una persona que cree en las tantas muertes que no es un pacto, es un apoyo que él te está dando. Es nada más una promesa que tú tienes con él de cumplir. Es muy distinto a lo que hace la mayoría de la gente. Pues es que ahora tienes que entregar el alma de tal persona, como en el caso de Juan Ramón. Sí, es lo que te quería preguntar, ahorita que lo estás tocando, que lo platicamos antes de empezar a grabar. ¿Qué tan cierto es esa historia? Desde tu perspectiva, quizás, con el que hiciste un trato, quizás, no sé si le hayas preguntado alguna vez alguna cosa interesante. ¿Qué tan cierto es ese caso de Juan Ramón Sáenz con la persona que hizo un pacto con no sé con quién? Que al final de cuentas dicen que él mismo fue el que entregó la vida de Juan Ramón y todo su equipo, porque pues al final creo que fallece Juan Ramón y como tres, cuatro de su equipo. A tu perspectiva, a tu sabiduría, a la persona que tú, tu dios o tu deidad, en este caso Lucifer, ¿qué me puedes platicar de ese caso? Pues, sí es real, ¿por qué? Porque, al final de cuentas, como te comento, él no hace pacto con Lucifer, él hace pacto con un demonio. ¿Qué es lo que hace el demonio si esta persona, Juan Ramón, está en contra de ellos? ¿Sabe cómo, de cierta manera, bloquea sus acciones? Sí. Entonces, me estás estorbando en el camino y no hay forma en que yo lo pueda atacar si no es por medio de ti. Y de ciertos rituales. Tengo entendido que el caso fue en medio de un lago. Sí. Entonces, todo esto se vuelven elementos que son parte de rituales. Yo no me meto en esa parte de los rituales porque, digo, a final de cuentas no es... No te lo pide. No me lo pide, no es necesario, no tengo esa necesidad de hacerlo. Sin embargo, cuando tú sabes que es en medio de un lago, el primer elemento que esté es el agua. Claro. El tema del fuego en las veladoras. Sí. Aire, tierra. Entonces, todo eso se vuelve parte de un ritual, como te comento. Y a final de cuentas, si bien es cierto que mucha gente dice que fue Lucifer o no fue Lucifer, fue un demonio. Cualquier demonio, el que tú quieras, con el que hizo el trato. Y te voy a dejar en libertad a cambio de que él muera. Porque él no se está estorbando a nosotros. Tú no, él. Entonces, digo, a final de cuentas, pues, uno busca... Cuando llega un punto de desesperación, busca la manera de salir y digo, si... La manera de lavarse las manos. Eres tú o soy yo. Claro. Entonces, prefiero que te vayas tú. Ay, mío. Y yo estar tranquilo. Sí, porque ese caso tiene muchos años que pasó. En su momento fue muy viral en YouTube. Pues, calofriante la llamada, escalofriante el caso. Este, de hecho, esa persona no daba la cara antes. Ya después de lo que pasó con Juan Ramón, ya hizo varias entrevistas. Una con Gudri, otra con otra gente, ¿verdad? Fíjate ahí, algo muy curioso en esta parte de... De cómo es lo que pides y qué es lo que pides. Claro. Te comentaba. En mi caso yo no pedí ser millonario, sacarme la lotería, regalar, sino con base en mi trabajo poder tener mayores ingresos. Y hasta la fecha no me han regalado nada. No es que me haya sacado la lotería. Todo ha sido con base en el trabajo y con los ingresos. Mucha gente tiene esta parte que es la codicia, la avaricia. Entonces, se vuelve una obsesión el tener el dinero, porque al final de cuentas, el dinero te va a servir para lo que tú quieras. Y mucha gente, lo que quieres, yo quiero ser el más rico. De todo el mundo. Un ejemplo. Quiero ganarme la lotería. Pides cosas que de cierta manera se vuelven un pecado. Sí. Y a quién se lo estás pidiendo. Obviamente, ahí tiene que intervenir un demonio que te lo da. Yo no pedí, como te lo repito, yo no pedí algo extremadamente grande. Simplemente pedí algo que yo necesitaba. Es que yo no quiero que me sobre. Únicamente con que llegue cuadrado. Mira, perfecto. Hay un caso, te voy a hablar de un artista que te das cuenta cuando están bien... Yo le llamo a Padrinado. Yo le digo a Padrinado por... Sí. Es la pregunta que te quería hacer también. O sea, una cosa son las demás, otra cosa es Lucifer. Si tú vas con Lucifer y le pides fama, te va a dar lo que tú le pides, me imagino, ¿no? Pero en razón a lo que necesitas, un ejemplo. Y esto es, a lo mejor, algo curioso. Peso Pluma es un cantante mexicano que, a mi gusto, es desagradable. Sin embargo, ha tenido fama. Sí. Aquí en México acaba de hacer una venta de boletos de un concierto, fracasó. Sí. Pero tú lo ves en los Grammys con Lady Gaga y está triunfando en el extranjero. Claro. Entonces, te das cuenta cuando alguien pidió algo similar. A lo mejor él no pidió ser el más grande, pero pidió ser reconocido internacionalmente. Aquí en México no le está yendo como... le está yendo en el extranjero. Y te das cuenta porque dices, ¿qué hace este canijo que no se le entiende, que no canta, que no? En ese tipo de premios, de eventos que son, digamos, artistas ya exclusivos. Entonces, te das cuenta de que no pidió con codicia, sino pidió algo específico o exacto. A final de cuentas, cada quien pide lo que necesita, pero si tú ya te vas a algo que no necesitas, ya te estás metiendo en algo que no te voy a dar porque no lo necesitas. Y el que te lo va a dar no voy a hacer yo, ¿no? Y el que te lo vaya a dar no voy a hacer yo, precisamente. Yo te voy a dar si tú lo necesitas y si lo pides con fe, porque si lo pides con miedo tampoco es. Mucha gente en el grupo me decía, oye, comparte la oración. Lamentablemente la perdí, no es que no la quise compartir, la perdí, la leí solamente esa ocasión. Nunca la volví a encontrar, sigo buscándola porque igual, digo, mucha gente sí llega a estar en la misma situación en la que yo estuve. Sí, claro. Y además, digo, el sol sale para todos. Si tú puedes, si quieres acercar por fe, qué bien. Pero si te acercas por miedo, entonces no funciona. Si tú me vas a pedir algo con miedo, mejor no me lo pidas porque no estás creyendo en mí. Si tú vas a pedir algo que no necesitas, no te acerques porque no te lo voy a dar. Y mucha gente precisamente por eso no cree. Hay mucha gente que si no me pasa a mí, no tengo por qué creerte. Y yo siempre se los he dicho. Yo les cuento la historia y no es para que me crean. Si quieres creerme bien. Si quieres creerme bien, sí, no. Yo no tengo problema. Yo te cuento porque tú me estás preguntando. Tengo amigos del barrio que te mostraría fotos de las viviendas donde nosotros crecimos. Y tengo amigos que me dicen, oye, cabrón, tú estabas jodido. Tú te subías al camión a cantar. Claro. Te subías, ganabas 100 pesos en un día y te sentías, ya habías sacado para la comida, para lo que hiciera falta para tu niño. ¿Cómo es que de ganar 100 pesos ahora a lo mejor ganas 5, 6, 7 mil pesos diarios? Claro. Y digo, no es una cantidad exorbitante, pero es lo que yo necesito. O sea, yo no necesito más para vivir, no necesito lujos. De cierta manera, a lo mejor si ves un ejemplo, un carro, está muy bonito el carro, pero no lo necesito. Hay un amigo que me dice que eres, eres mamón, más payaso, porque si tuvieras dinero, te vendrías y ya te hubieras comprado esta camioneta. Eso es lo que tú harías si fueras rico. Yo no la necesito. Gracias, yo siempre lo he dicho, gracias a Lucifer. Tengo una casa, pudimos comprarnos un carro. Yo me compré dos motocicletas, arriba de 40 mil pesos las motocicletas. Cuando yo era hasta la universidad, parte todavía después de la universidad, que tenía que buscar uno o dos pesos para el transporte. Que iba en la calle, oye, por favor, te tendrás un peso, dos pesos. Me gusta hacer magia para niños, infantil, ilusionismo. Me iba a los parques a hacerle magia a las familias, a los novios. Les empezaba a jugar con las cartas, con las monedas. Y les pedía lo que tú quieras, un peso, dos, cinco. Así llegaba a llevar al principio el dinero en la casa. Posteriormente ya no fue necesario. Te hablo de que mucha gente, como te comento, me conoce. Oye, es que tú te subías al camión. ¿Cómo le hiciste? Porque voy a que les cuentas la historia, ¿sabes qué? Yo hice esto. Yo le pedí el favor y me lo cumplió. Y él me pidió un favor y yo se lo cumplo. ¿Cómo se lo estoy cumpliendo? Contándote lo que me dio. Simplemente es eso. No me está pidiendo que te haga creer a fuerza. ¿Tú eres libre de creer o no creer? Fíjate. Oye, nos ha ayudado a mi esposa mía. A mí también ella es muy católica. Claro. Pero también yo le he dicho, oye, si tú quieres darle gracias a Lucifer. Porque digo, a final de cuentas él es el que nos está dando. Ha llegado momentos en que a lo mejor nos quedaban mil pesos. Y yo le decía, espérate, no vamos a tocar esos mil pesos porque ahorita necesitamos. Y te llegaban ochenta mil de golpe en los trabajos que nosotros hacíamos. Claro. Y decías, ¿ves? Y ella se daba cuenta cuando le decía, oye, Lucifer, ayúdame. Además me quedan mil. Y entraba dinero de golpe y decías, bueno, ¿cómo? O sea, ¿realmente sí le pidió nada más? Sí. Yo te puedo mostrar los estados de cuenta de antes de la fecha que te digo de marzo. Y los estados de cuenta de después de eso. Y tú te das cuenta el cambio. Porque sí, grande. Yo se los enseñaba incluso a mis amigos. Mira, no es mentira. No te estoy presumiendo. Claro. Te estoy enseñando lo que me ha dado. Me pude ir hace dos años, creo. Cinco o seis veces el mismo año me fui a Cancún. La primera vez con mi esposa, con amigos, con familia. Nos hospedamos en hoteles. A lo mejor no lujosos. Extremadamente lujosos. Pero hay una cadena que se llama Riu. No sé si la ubiques. Muy buenos hoteles. Nos llegamos a quedar en esos hoteles. Con mis hijos me los llevé a Cancún. Me los llevé a Los Cabos. Hizo algo que hasta hace casi cuatro años no podía hacer yo. O conseguí un peso o me iba caminando. Entonces mucha gente sí se dio cuenta. Sí se dio cuenta de tu cambio de vida drásticamente. Es lo que te quería preguntar. ¿Qué te dice tu familia? ¿No se asustan? Mi mamá es la que se asusta. Porque yo se los he dicho. Yo hablé con Lucifer. Y ella es la que tiene muy arraigada la idea de que Lucifer es un demonio. Sí. Lucifer funciona como cualquier santo al que tú le rezas. Ah, ok. Si tú le rezas a... San Juditas. San Juditas, por ejemplo. Mucha gente lo tiene. En este caso, vamos a poner un ejemplo un poco más fuerte. La Santa Muerte. Exactamente. Hay mucha gente que es muy católica, pero con la Santa Muerte. Exactamente. Si tú... Tengo una prima que precisamente me decía, yo te creo. Y te creo todo lo que me cuentas. Porque yo le pedí a la Santa Muerte y me dio también. Sí, yo te creo todo lo que me estás diciendo. No es malo. Yo sé que no es malo. Yo sé que esto. Tal cual lo he entendido. Mucha gente le pide a San Judas, a cualquier santo al niño, lo que tú quieras. Claro, claro. Yo le pido como ángel a Lucifer. Yo no lo tomo como un dios. Sí. Y cuando digo mi dios, es refiriéndome a veces a su mayoría a Lucifer. Siempre, siempre, siempre. Yo cuando digo mi dios, me refiero a él porque, te repito, sé muy bien que hay un dios arriba, que es el que toda la gente conoce, adora. Pero yo sí estoy muy, también, sentido en esa parte con él porque te pedí llorándote. No te pedí que me hicieras rico, te pedí que me ayudaras a conseguir un trabajo y nunca lo hiciste. Entonces, yo cuando hablo de mi dios, me refiero a Lucifer, siempre. Una promesa que yo le hice. Sí. Y eso fue, no me lo pidió yo, yo se lo prometí. A donde yo vaya, vas a ir conmigo toda la vida, hasta el día en que ya no tenga que estar acá. Me hice este tatuaje, precisamente donde está él. Y fue una de las promesas que yo le hice, vas a ir conmigo. Mi esposa pegó el grito. Fíjate, en una de las ocasiones que nos fuimos a Cancún con mis amigos, fue con mi hermano, perdón. Nos enfermamos de COVID. Me dio muy, muy duro el COVID. Sí. Y yo estuve a dos días de que me entubaran, porque sí, ya estaba muy deteriorado. Y mucha gente me dice, bueno, ¿por qué Lucifer no evito que te enfermaras? ¿Por qué no te curó? ¿Por qué él me dio el dinero para poder salir de la enfermedad? Treinta mil pesos me costó el tratamiento. Claro. Treinta mil pesos entre oxígeno, entre medicinas, entre doctores. Que si yo no hubiera tenido esos treinta mil pesos ahorita no estaría, simplemente. Él no puede evitar que te enfermes, pero puede darte una solución. Ten, aquí está el dinero para que tú vayas, pagues tus tratamientos. Te acerco a esta persona porque el doctor que a mí me sacó de la enfermedad fue un doctor que no conocíamos. Fue un doctor que de milagro se nos atravesó y aquí está. Y gracias a él estamos aquí. La boda. La boda surge después de que... Pues ya te acomodaste. ...meté el COVID. Estábamos acomodado, ya estaba, ya me había, ya había curado el COVID. Entonces, la onda nos salió más, aproximadamente como trescientos mil pesos nos salió. ¿De dónde salió? De todo lo que nos daba él. Entonces, mucha gente dice, bueno, ¿por qué si te está dando él? ¿Por qué no te evita que te cases? Al final de cuentas es un compromiso con Dios. Claro. Es que él no está en contra de Dios, no está en contra de que tú tomes un compromiso con él, con la familia. Simplemente él te está pidiendo que creas, que sigas creyendo y que sigas tu vida. Al final de cuentas tus decisiones son tuyas. Él no te va a castigar porque, oye, ¿por qué te estás comprometiendo si es un sacramento? Nunca te va a castigar. Al contrario, nos ha ido, pues, bastantemente bien. Te repito, cuatro años fui a casa y sin trabajar. Mucha gente se vuelve a decir, ¿qué haces todavía en el sillón viendo películas? Pues eso, ¿me pagan por ver películas? Porque realmente todo lo tengo en el celular, todo lo muevo con el celular. Sí, ya todo trabaja, casi, no sé, muchas personas ya trabajan desde casa, desde su laptop, desde su celular. O sea, ya el día de trabajar, yo creo que en un futuro también ya como que va a caer en la obsolencia. Pero pues sí, o sea, qué historia tan impactante, la verdad, vale la pena escucharte. Sí, ¿por qué? Porque yo pensé que Lucifer, Satanás y todo, era lo mismo. Y, por ejemplo, pues, yo conocí la historia de esta persona, José, creo que se llama, ¿no? Josué. Josué. Y decía, no mames, o sea, qué cabrón hace vivir ese pedo de que te estén acosando en las noches, que no te dejen dormir, que te pide el alma de una persona cercana a tu familia o de tu familia. Entonces, mi niña, actualmente va a cumplir seis años. Sí. Ahí ya hace dos años, en 2021, la operaron de su cabecita. Ella nació con una enfermedad que es, te digo, nocefalia. Es donde los huesos de la parte frontal, de la frente, no cierran. Ok. Se formó un triángulo y el cerebro se va moldando a ese triángulo con riesgo de que no se acomode, haya derrames, etc. Ok. Entonces, se nos pasa el tiempo de operarla, porque eso era los seis meses. Te comento, yo soy abogado, entonces, en ese momento todavía no tenía título, pero le presentamos un amparo. Nos apoyó una compañera y le digo, oye, ayúdame con tu servicio, nada más para las firmas, sin problema. Entonces, presentamos el amparo, le ganamos al Issste, hicimos que destituyeran al director del Issste de Puebla. Ok. Porque no nos querían dar el servicio ni atenderla. La operan y cuando la operan, yo sí me pongo en la parte de Lucifer, pues ya me diste. Me diste, me has ayudado en todo lo que yo te he pedido, me has ayudado en, incluso lo que yo no he pedido, me has ayudado. ¿Quieres quitarme todo? Quítame todo. Deja a mi niña. Claro. Que salga bien de su cirugía, que se recupere rápido. No me importa que vuelva a estar en las mismas condiciones que estuve. Claro. Déjame a mi niña bien. Mi niña anda corriendo. Todo bien. Todo bien. Qué chingón. Cirugía, no se le nota que le hicieron cirugía. Anda muy contenta. Y es lo que mucha gente me dice, es que tú no pediste por... Por avaricia. Tú pediste por necesidad y estuviste dispuesto a dejar todo por tu hija. Esa es una parte también de que... Pues nos ayudó con mi niña, me ayudó con lo de la boda, con lo del tema, gastos. Por ejemplo, te comentaba, nos pudimos comprar un vehículo. Sí. El carrito en algún momento se nos apagó, se quedó sin frenos en una curva. Su madre. Pude mover el volante, nos estacionamos. Se había quemado un cable que iba a la batería. Pasa un... Es increíble porque le marco a uno de mis primos que es mecánico. No, yo llego ahorita todavía como en hora y media. Estamos afuera de un oxo, ya cerca de la casa. Pasa un señor... De esos típicos teporochos que ves en la calle. Dice, ¿qué? ¿Se te paró el carro? Le digo, sí, hombre. Me dice, a ver. Se acerca. A ver, ahorita. Y que agarró con una lata de cerveza. Ajá. Le metió en la lata de cerveza un cablecito que encontró. Arráncalo, hijo. Ay, güey. Prendió el carro. Con esto llegas mañana al mecánico y ya que te lo arregle bien. Sí. Si aquí toda la banda me conoce como Lucifer. Acá. Fíjate, son esas, a lo mejor, dice mi esposa, es coincidencia. Es una señal. Bueno, yo siento que fue él porque nadie ha visto este carnijo aquí. Y tú vas y preguntas, oye. No, no lo conozco. ¿No? ¿Quién sabe? Y esa vez sí me se acercó y nos dijo. Y hasta suena como muy fantasioso, ¿no? ¿Tú qué sentiste? No te digo que... No, yo sí me quedé sorprendido. Y le digo, ves, ¿cómo sí nos ayuda al final? A lo mejor evitó que nos estrelláramos. En la vuelta. Y en la otra, mira, ya. ¿Cómo con una lata de cerveza la destruyes y la haces arrancar? Está imposible todavía que sin preguntar. Aquí la banda me conoce como Lucifer. Aquí cuando quieras, aquí andamos. Soy mecánico. Órale. Son esas cosas que... Que sabes que siempre te va respaldando, te va cuidando. Al final de cuentas, como te repito, yo lo considero como... Así como la gente le pide a los santos, a sus ángeles, yo le pido a mi ángel. Oye, por ahí comentabas, este... Que a veces esas cosas como que no le gustan. Cierto. ¿Cómo qué cosas? Fíjate, no es que sean ciertas determinadas cosas. Un número grande. En alguna ocasión, escuchando música, me gustó mucho una canción de Mario Bautista que se llama Cabrón, yo puedo. Y te habla precisamente de alguien que viene de abajo, que se rompió la mano y al final, pues logró ganar ciertas cosas. Ok. Entonces, hay una parte en la que dice que su mamá le agradece a Dios por todo lo que les ha dado. Ajá. Entonces, es esa parte como de... Bueno, sí, no estoy en contra de que creas en Dios, pero ya, cabrón, tú también le agradeces a Él lo que yo te estoy dando. Ajá. Es como que no, y lo entiendo porque mucha gente, hasta tú te encabronarías si le dan gracias a otra persona por algo que tú hiciste. Claro. Es que el esfuerzo lo hice yo, ¿no? Por más que quiera la persona, yo te ayudé. Sí. Un ejemplo, tú con tu esposa, a lo mejor tú le ayudas a uno de sus amigos. Sí. Y va el amigo y le agradece a ella lejos de decirte, oye, gracias a ti. Espérate. Si yo te di. Sí. Exactamente. Son cosas que entiendes. O sea, digo, a final de cuentas, esa canción yo la tenía y me empezaron como a, de cierto modo, a estancarme los ingresos. Claro. Y me di cuenta y en una plática, yo sentado solo en el sillón, en la casa empecé a hablar. Oye, ¿sabes qué? Dame una señal, dime si te está molestando esto. Y empezaban a entrar mensajes cada vez que yo preguntaba algo. Sonaba el WhatsApp, a lo mejor de una persona que me pidió un trámite o algo, pero eso lo tomabas como una señal. Como una señal. Como una señal de que sí, sí me molesta. Ok, la quito, la retiro. Y se me ha presentado en ocasiones esa canción y te conozco la letra y no, no la canto. O sea, no es por miedo, porque no es miedo, sino es por... Respeto. Por respeto, exactamente. Tú me estás ayudando y yo te respeto. No te gusta esa parte. Y es lo único en lo que he visto que fue la molestia. Porque es como te repito, si a ti tú haces algo y le das el crédito a otro, yo lo hice. Oye, te quería preguntar esto. ¿Cómo tú me dices que te das cuenta cuando alguien, cuando algún famoso o alguien está apadrinado? ¿Está apadrinado por quién? ¿Por Lucifer o por algún demonio? Tanto por Lucifer como por algún demonio. Por ejemplo... A ver, dime una lista y ejemplos de personas aquí en México o mundial. Artistas, no sé, actores. Yo te puedo decir, por ejemplo, en la mayor parte del regional, está bien metido en... Pero con demonios. Ok. Por eso es que en su mayoría terminan de cierta forma. Hablando, por ejemplo, Valentín Elizalde. Valentín Elizalde era más chico que yo cuando lo mataron. Sí. Te quedas impactado y dices, bueno, ¿cómo subió? Si tú lo escuchas cantar bien, canta también a duras. No se le escucha muy bien, canta como con la voz trabada. Sí. Y a la gente le gustaba mucho su voz. Dices, bueno, es que no tiene una voz grande. Y pegó, pegó bastante. Sí. Otro que está muy metido es este... El de La Tracalosa. Edwin Luna, ¿no? Se llamó. Edwin Luna. Sí. Que incluso tiene una canción que se llama Mi Padrino el Diablo. Ah, sí. Pero ese está metido más con Lucifer. Ok. O está metido del lado de Lucifer. Incluso te lo dice... A pesar de que la canción menciona al diablo... Por como lo conoce la gente. Sí. No te pueden nombrar a lo mejor Lucifer porque te... Si tú dices Lucifer se van a ir al diablo, es lo mismo. Sí, claro. Para la gente. Para mí no. Entonces, el mismo te dice, o sea, ¿para qué te cuento si tú no me vas a creer? Claro. Es una canción que él... Que mandaron... Le llaman canciones de encargo. Yo la mando a hacer. Sí. Y es la historia de lo que pasa. Un ejemplo, lo que te decía hace rato, Peso Pluma. De los que entendió que no se debe... Lo tienen amenazado ahorita en Tijuana. Sí. Si estuviera metido con un demonio, se iría al concierto en Tijuana. Claro. Entendió que no. Le paró. No vamos a ir a Tijuana. Porque sabe que no es... Con un demonio tienes que cumplir ciertas condiciones. Claro. Con Lucifer sabes que no necesitas ir. Que no necesitas... Incluso él te lo advierte. ¿Sabes qué? No lo necesitas. Tienes el dinero. La gente lo entiende. Claro. Cállate. Te das cuenta, sí. Muchas situaciones en las que la gente... Incluso... Fíjate, cuando me iba a casar me dice... Me comente el padre de la iglesia. Dice, oye, es que... Traes algo pesado. ¿Es pesado por qué? Me dice, cuéntame, ¿qué has hecho? En la confesión. Ya. Y le comenté toda la historia. Es que te tiene cegado. Te tiene engañado completamente. O sea, a ver, tú le comentaste... Como... A ver, el padre te ve... En la confesión. Sí. Y no, pero él te dice que tú tienes algo pesado. Me dice, oye, traes como que algo pesado, ¿no? Solamente de verte. Solamente de verme. Ok. De algo pesado, ¿de qué? Me dice, como si hubiese hecho algo malo. Ok. ¿Has impactado él por las respuestas? Sí. Porque normalmente la iglesia te infunde ese miedo en cuanto para que... Te infunde miedo para que no lo... No le pidas, no lo hagas. Sí, sí, sí. Pero, ¿qué es lo que ha hecho la mayor parte de la historia de la iglesia? Te ha metido ese miedo con la finalidad de que no conozcas al final. Es bien sabido, es bien cierto. Hay un texto que te dice que Lucifer es la verdad, es la luz, pero no una luz física también, sino una luz espiritual y en conocimiento. Y te abre la mente a ciertas cosas que cuando las entiendes dices, es cierto, nos tienen engañados. Lucifer es una luz que te hace darte cuenta de cosas que tú puedes hacer que no son malas, pero que a la iglesia no le conviene que hagas, o que al gobierno que esto no le conviene que hagas. Porque al darte cuenta, formas parte de uno menos, te sales de esa lista. Oye, al final se te casó el padre. Sí. Pero no te dijo nada, no existió nada. Él no me casó, él simplemente me dijo, yo tengo miedo, me dices que no sé por qué por unos pesos te... Digo, es que no son unos pesos. Cuando yo llegué a juntar, en mi cuenta, en un mes, 300 mil pesos. Digo, no es mucho, pero para mucha gente sí es mucho, para otros dicen, es que eso no es... Para mí era lo que yo a lo mejor necesitaba en su momento. Te repito, me pude dar el gusto de comprarme, por ejemplo, el Play, que de niño jamás tuve. A la fecha me compro, veo colores, colores, dibujo. Me los compro, los Faber Castell, los Prismas, los más bonitos, y ahí los tengo, no los uso. Sí. Pero me doy ese gusto que no tuve de niño, porque tengo la posibilidad, a lo mejor, de ya pagué todo. Sí. Por ejemplo, en su momento que llegaba a rentar, pagaba todo el año de renta. No me molestes, yo ya nada más pago luz. Me compré una televisión grande que me gustó, le digo a mis esposas, también la voy a comprar. Todo eso que faltó en un momento. Todo eso que me llegó, faltan. Ahorita que mencionaste lo de los colores, van a mucho de los colores de Blancanieves, o sea, que eran los que... No, pues esos, no, esos le sacabas punta y se rompían. Exacto. Y la madre, entonces decía, no, mami, cómprame de los triangulares, de los que eran triangulares, que no eran redondos y que pintaban chido. No, mami, cómprame de esos. Y pues al principio, pues sí, la economía daba para puro Blancanieves. Y decía, no, mami. Pero ya, pues con el tiempo, gracias a ellos y a mis padres, que pues ya después me comieron los colores que querían. Pero pues sí, son recuerdos que uno tiene. Y como dice, no, no soy un niño inmaduro, no soy un adulto inmaduro, simplemente estoy comprando lo que alguna vez quise de niño, ¿no? Exactamente. Y fíjate, te comentaba, yo terminé en la universidad, pero en su momento se quedó hasta ahí. Sí. No pude tener mi título, mi cédula ahí. Fue algo que a mí me dolía, me pegaba, decía, me voy a morir y no voy a tener por qué por la cuestión económica. Sí. Pagué, me inventaron un adeudo en la escuela, lo pagué. Dije, bueno, tengo ahorita, ¿cuánto es el adeudo? Son cuantos, te doy 30 mil pesos ahorita. Voy y te los deposito ahorita, pero ya libérame y quiero mi título y mi hija. Fui al banco, los pagué. Un año después, me dan mi título y mi cédula. Y te quedas con esa satisfacción de que, y lo repito, gracias a Lucifer, tuve la capacidad económica para pagarlo. Y digo, ¿qué parte de eso es malo? Sí. Al contrario, te beneficia porque un día, si se me acaba el negocio de lo que tengo, de todo lo que nosotros trabajamos, tengo una profesión y a lo mejor puedo, no, como te digo, no está bien pagado, pero pues puedo sostener un poquito más. Claro. Al final dicen, el dinero es malo y te trae problemas. Más problemas no tenerlo, yo creo. Hay una canción que te dice, el dinero trae problemas y no te voy a negar. Sí. Pero, ¿qué problema es tan bonito? Es no saber ya ni en qué gastar. Ajá. Es una parte que yo siempre le he dicho, yo no pienso regresar a pedir uno, dos pesos. Sí. Oye, Manuel, este, ¿has tenido experiencias sobrenaturales? Bastantes. ¿Y lo relacionas con Lucifer o no? No, para nada. Tuve una, por ahí de los 18, 19 años, en donde tu casa en ese entonces estaba, donde dormíamos, un cuarto separado por una cortina. Sí. Que ya daba la sala y la sala separada por una cortina pequeña que daba la cocina. La sala tenía la cortina corrida abierta hacia la cocina, la cocina tenía la cortina cerrada. Ajá. Entonces, estoy platicando con un amigo por ahí de las 2, 3 de la mañana igual, y siento un escalofrío atrás en la espalda. O sea, es que ya me voy, porque sí, sí, se sentí feo. Cierro la sala, volto hacia la cocina, veo que jalan la cortina, y lo único que alcanzo a ver es una silueta arriba de 2 metros de una mujer. Sí, piché, madre. Me congelé, no pude moverme, me acuerdo que en el momento en que pude moverme, me aventé hacia las camas que estaban atrás. Ok. Mi mamá brinca, me dice, ¿qué pasa? Yo estaba llorando, le digo, es que está la señora ahí de negro. Se paró, dice que, ella me cuenta que estaba haciendo frío, que llegó mi abuela y decía que sí, que hacía mucho frío. Esa fue una, a lo mejor de las más fuertes que tuve. Yo le comentaba, no sé si crean en la llorona, a mí me siguió mucho durante mucho tiempo. Ok. Y hasta la fecha en sueños, todavía despierto, gritando, ¿cuándo? La verdad, porque en su momento uno puede llegar a controlar los sueños de, en el sentido de, ah, estoy soñando, no pasa nada. Sí. Pero en uno de mis sueños fue, ah, estoy soñando, no, no pasa nada. Si es que aunque esté soñando, yo estoy aquí. Y pues es donde, a ver, aguanta si yo puedo, yo estoy controlando mi sueño, porque no puedo controlarte dentro del sueño. Eso son cosas que sí ya, pero nada relacionado con él. Nada. Nada, absolutamente nada. En tu caso no pasa nada, no, no, ruidos, no, nada, nunca. La única ocasión en la que, no sé, me abrieron la puerta del baño, está un sillón y atrás está el baño. Sí. Estoy sentado jugando play, ya también eran las doce, yo creo que estoy jugando play y me abren la puerta tal cual, se escucha como giran la manilla y la abren. Me subí corriendo y ahí dejé el play, le digo a mi esposa, vamos a apagarlo porque me abrieron la puerta. Es lo único que me ha pasado. Qué cosas tan interesantes, Emanueli. Me gustaría que me dijeras algo tú, algo que me quisieras contar respecto a Lucifer, que se te esté olvidando, que quieres recordar. Pues mira, como tal, desde la ocasión en que yo le pedí no me ha faltado absolutamente nada. Si bien es cierto, no somos ricos, no tenemos a lo mejor ese estatus. Entonces, pues sí, incluso a mis hijos les he podido dar esos lujos que a lo mejor yo no pude tener en su momento. Tengo a, mi niño me pidió, el más grandecito, que tiene once años, me pidió un play 5. Le digo, bueno, te lo voy a comprar ahorita, voy a ir a Raltillo precisamente por él, que ya se lo compré. Se lo voy a llevar. Mi niño, el más pequeño, bueno, el que le sigue. Igual quería un Nintendo, del Switch. Ok. Se lo pude dar. Cada día de Reyes que hemos tenido, yo les doy y no hemos tenido problemas. Ellos tienen la posibilidad de ir a cursos, estar, por ejemplo, en karate. Mi niña, la segunda, tuvo la posibilidad de estar yendo a una escuela particular para incorporarse con otros niños. Digo, son cosas que yo no tuve y que si tú sumas los gastos en todo el mes, ascienden a más de 30, 40 mil pesos. Sí. Y dices, bueno, ¿cómo los consigues? Incluso mi hermano me ha dicho, oye, tienes cinco hijos. ¿Cómo le haces? Yo nada más te veo que llegas cansado, que llegas y nada más te veo, pero veo que si lo sacas, ¿cómo le haces? A todos, o sea, empezando por mi niño el grande, yo cada semana les mando a mis niños, igual cada semana, les mando para ellos, para que vayan a sus clases de karate. A mí niña igual, cada semana tiene lo que necesita, lo que se ocupa. Claro. Y pues al final de cuentas, yo lo poquito, a lo mejor que llego a tener, que me sobra. Si necesito algo, me lo compro. Si me gusta algo, me lo compro y lo demás se ahorra. Y lo vamos guardando. Sí, también cuidaste tu economía, no es que gastas y gastas el dinero. Exactamente, no es como parar, ah, lo tengo y vamos a gastar y después lo recuperamos, ¿no? Claro. Es esa parte de que, pues sí lo tienes, pero ahí déjalo, ¿no? Claro. Ahí está bien. Sí, un ejemplo ahorita, para lo que hace cuatro años para mí era imposible incluso hasta imaginarte. Sí. En diciembre lo vamos a poder hacer, que es ir a Suiza. Ok. Nos vamos a Suiza y es algo que dices, bueno, como una persona que pedía dos pesos para el camión, ahora tiene esas posibilidades. Sí. Recuerdo una historia muy chistosa, salió un celular de Huawei. Sí. Que es el Mate 50, el último que salió de los, costaba en su momento treinta y dos mil pesos. Sí. Voy, llego a la tienda y lo compro. Me dice, el chavo se me queda viendo. Me dice, ay, qué bueno que viniste así vestido para comprarlo y que no se note. Si yo vengo así todos los días, así me he visto de por sí. Y me dice, ah, qué bueno. Y mucha gente se ha quedado como, ¿para qué un celular de treinta y dos mil? Porque yo siempre soy de que critica de por qué un iPhone. Me gustó mucho la cámara, me gustó mucho el celular, ¿no? Me gustó tanto que dije, me lo voy a comprar porque no, lo tengo. Sí. Me lo compré. A los meses salió otro celular igual que me gustó más. Me lo voy a comprar. Pero, ¿para qué si ya tienes este? Quédatelo. Ese es tuyo y yo me quedo con este. Igual, veintiocho mil pesos el teléfono. Son cosas que a lo mejor no son necesarias, pero pues tienes el ahorro y te quieres dar ese gusto, ese lujo. Igual, pues de ciertas cosas que nos hemos comprado, el ahorro, el ahorro, en algún momento llegué a tener quinientos mil pesos en la mano y dices, si sean quinientos, si te acuerdas de las series de Narcos. Si crees que tienen pacas de dólares, se acaban. ¿Cuánto será eso? Porque ¿en qué momento juntaste quinientos mil pesos y los tienes a tu disposición para lo que tú quieras? Claro. Es un ingreso que tú te ganaste y que no debes nada. Esos son solo para ti. Ok. Oye, Manuel, la pregunta del millón. ¿Tú le comentaste a Lucifer que ibas a venir a un podcast y te dejó venir o cómo estuvo? No es que yo le comentara, simplemente es una oportunidad, como te comento, de cumplir algo que yo quería cumplir, porque no es una obligación. Claro. Él me pidió de favor limpiar su imagen, yo vengo a contarte lo que sucedió, si la gente quiere creerlo, está en libertad completa de creerlo. Si la gente no quiere creer, digo, no pasa nada, al final de cuentas. Sí, la verdad es que la gente va a dejar aquí muchos comentarios, aquí en YouTube, Facebook, los clips que suba, que pues van a comentar muchas cosas, ¿no? De que, pues, como te lo dijo el padre, no, es que te tiene cegado, esto y lo otro, pero pues cada quien o cada quien sus creencias, tu vida cambió mucho desde aquella madrugada. Sí, bastante. ¿Tú qué crees? ¿Que tú lo buscaste a él o que él te buscó a ti? Siempre he dicho que yo lo buscó a él, yo lo busqué a él y él vino a darme lo que su padre no pudo. Yo sé que es egoísta mi forma de pensar, te estuve llorando, ¿por qué no me diste? Hay problemas muchos más grandes, hay gente que definitivamente se está muriendo en la pobreza, mi problema era una cosa de nada, pero también la situación en la que yo estaba ayer era un aprieto para mí. Y simplemente él vino y me dijo, ¿sabes qué? Mi padre no te lo puede dar porque él está ocupado en cosas más importantes. Yo te lo voy a dar, porque sí lo necesitas, porque lo estás pidiendo con fe, porque no estás pidiendo algo que no necesites, ni te estás yendo a lo excesivo. Estás pidiendo algo que es para ti y para tu familia. No me estás pidiendo más. Claro. Y siempre se lo he dicho, yo te agradezco, cada vez que a mí me entra, sean 10 pesos, gracias. Sí. Porque tú me estás ayudando a conseguirlos. Como te repito, no me los estás regalando, no me saqué la lotería, no me los encontré, es con base en mi trabajo, que era lo que yo quería, ayúdame a que con mi trabajo pueda ganar más. Sí, 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 sí. No, pues qué historia tan interesante. ¿Qué recuerdas tú de esa noche? Tú luego vas a la pregunta en esa oración que hiciste. Porque me intriga mucho que no buscaste al diablo, no buscaste a un demonio. ¿Por qué? Fíjate. O sea, en tu conocimiento está de que no tengo que pactar con demonios, tengo que pactar con Lucifer, o... o sea, ¿por qué específicamente Lucifer? No, fíjate, yo busqué pacto con Lucifer, pero buscando pacto con el diablo, en mi idea equivocada, de que era lo mismo, Lucifer y el diablo. Sí. Entonces, a lo mejor fue esa parte inconsciente, que en vez de decir pacto con el diablo, buscó pacto con Lucifer, pero al final de cuentas yo lo que buscaba era la misma idea, el pacto con el diablo. Ok. Con cualquier demonio, conociéndolo así. Al momento de hacer todo esto, es donde te das cuenta que no es lo mismo. Ok. Buscaste a Lucifer, porque si tú buscas una oración, todos te nombran a Satanás, todos te nombran a cualquier demonio. Ok. Y la que yo te menciono, decía Lucifer, nunca se le nombró por otro... de otra forma. Claro. Incluso la oración te decía, Lucifer, tú que fuiste enviado al infierno para cuidar de estos demonios, tú que me escuchas, que estuviste al lado de Dios. Ok. Más o menos así decir la oración, te pido que me ayudes, haces la petición, que es lo que quieres, y en cambio yo te ofrezco mis habilidades para hacer esto, el otro, y me pongo a tu disposición para lo que tú determines que yo haga. O sea, no te dice la oración, te doy mi alma, o te llevas mi alma, o dime a quién matar, jamás te nombran nada de eso. O sea, te lo dice tal cual, es una petición, y te repito, una de las personas que en su momento se dedica a esto de las limpias, me comentó es que lo que tú tienes no es un pacto, es un acuerdo, es un... me dijo una palabra, hace rato te la mencioné. Un contrato, ¿no? No, es un... ¿Un acuerdo? Un acuerdo, algo así como un acuerdo, es una promesa. Ok. Es una promesa, lo que tú tienes es una promesa, tú le pediste esto y tú le prometiste esto. Sí. Simplemente eso es lo que tienes, es un ángel al final de cuentas, y como te repito, alguien que fue un ángel no puede ser, no puedes catalogarlo directamente como mal. Bueno, te repito, la idea, o la descalificación que se hace en su contra, pues está por demás, por la influencia de tienes que creer en lo que te dicen tus padres. Claro que sí. Es el miedo a lo desconocido. Está en... todo está en el miedo a lo desconocido, y en si tu madre te dice esto, es porque es verdad y es por tu bien. Entonces, ¿quién le dijo a tu madre que era malo? Pues un mal. Y así se hizo una cadena. Pero como te comento, tú no puedes descalificar a alguien sin haberlo conocido. Claro. O sea, tú no puedes llegar y decir, es mal esa persona, por el simple hecho de que toda la gente lo mire y diga que es malo. Si tú lo tratas. Sí. Oye, ¿por qué fuiste con una persona que se dedicaba a limpiar? Lo que pasa es que una de mis primas, que es la que te digo que creen en la santa muerte, me pidió a mí, me dijo, yo quiero que tú, pero que tú seas, el que me regale una santa muerte de las siete potencias. Ah, ok. Ah, sí. Fui, busqué, me dice, veladora, no, no, no. Y ya le empecé a preguntar, oye, ¿para qué sirve? Y me dice, no, es que es una persona que le ha ido bien, es como transmitir también esa parte, que a la persona también le vaya bien. Ok. Ah, ok. Y es donde empecé a platicar, porque me llama la atención luego ciertas cositas, vi unas cartas del tarot, me las compré y las tengo. Son cosas que te llaman la atención. Ah, bueno. Y empezamos a preguntar y yo le pedí, le pregunté si vendía una imagen de Lucifer, pero como ángel. Ok. Como lo que es ángel, me dice, pues, sí le he llegado a ver, pero no la tengo, ¿quieres que te la consiga? Te la consigo. Y vio él, me lo nombró y me dice, oye, es que también lo traes, ¿verdad? Como ángel. Le digo, es que es eso, un ángel. Sí. Y ya él me hizo el, le comenté, le hizo, y me comentó eso, es una promesa que tú tienes con él. Dice, él no te va a pedir nada malo a cambio porque es un ángel. Ok. Y lo estás viendo como un ángel, y es eso. Qué interesante, qué, 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 qué tema tan interesante, y pues mucha gente va a comentar, muchos a favor, muchos en contra. Claro. Seguramente, pues, Emanuel va a estar leyendo los comentarios. ¿Algo más o menos que quieras agregar ya para finalizar esta gran plática? No, pues, simplemente aquí como se los he dicho a todas las personas a las que me han preguntado, yo les he llegado a contar la historia, tú puedes creer en lo que tú quieras, yo no te, esta historia yo no te la vengo a contar para hacerte cambiar de ideología, de creencias, tú puedes creer en lo que tú quieras. Me he peleado con mucha gente religiosa en su momento porque te dicen, es que Lucifer es malo, porque es que es un homicida, y porque es un homicida, ¿a quién mató? Sí. Y te dicen, no, es que gracias a él todos morimos, ¿por qué le engañó? Bueno, si te vas a homicidios, vete al diluvio, vete a este, Sodoma, la mujer que convirtieron en, ¿sabes la mujer del hondo? Digo, homicidios que sí están pasando, y que tú los justificas, y en cambio aquí nombrame algo que ha hecho él, no ha hecho nada, realmente, y tú lo descalificaste porque así te lo hicieron creer, pero tú estás en la, tú tienes libertad de creer o no creer, si tú me, por ejemplo, si en uno de los comentarios sabes que, te vas a ir, bueno, estás en la, en la libertad de creer en lo que tú quieras, yo no te pienso cambiar, yo no te estoy contando esto. Yo en eso quiero ser parte de mi religión, bueno, no es que no sea una religión, ¿verdad? Simplemente yo no, yo no quiero que cambies tu manera de pensar por mí, simplemente yo te vengo a contar lo que a mí me sucedió. Y si eso te sirve a ti para decir, bueno, quiero conocer, voy a dar esa oportunidad de, de investigar un poquito más, puedes darte cuenta de muchísimas cosas. Digo, al final de cuentas, el abrir los ojos es conocer muchísimas cosas que anteriormente creías que estaban mal y te das cuenta que no. ¿Qué opinas? Tú que estás acá, pues, metido en estos temas, o sea, que sabes de estos temas, vamos a poner este ejemplo, ¿no? O sea, Dios, Lucifer, el diablo, el bueno, el cielo, el infierno. ¿De dónde llegan los extraterrestres? Extraterrestres, fíjate que en este tema no me... Porque el día que llegan los extraterrestres, o sea, no sé, puede ser, como ahora que sacaron los cuerpos de Jaime Bosán, ¿dónde queda la ciencia? ¿Dónde queda Dios? ¿Dónde queda la fe? ¿Quiénes son ellos? ¿Quién los hizo? Que vida, hay mucha gente que afirma que son seres ya evolucionados, que precisamente viajan en el tiempo. Esa es una de las teorías, otras teorías son de que son seres fuera igual del... Porque no solamente en el planeta hay vida, sino en otros planetas hay vida. Claro. Entonces, posiblemente, bueno, no posiblemente, sí existen porque es bien sabido y ya la gente... Probablemente por eso ya no habla del tema, porque ya hasta ahora lo vienen a decir y ya muy seguro, ya no sabíamos si existen. Pero... Es ahí en donde dirías tú como... ¿De dónde vienen? Porque al final de cuentas, si son seres evolucionados, quiere decir que somos nosotros mismos. Y si no son seres evolucionados, digo, vienen de algún otro lado. Al final de cuentas, el involucrar a lo mejor la religión con eso, el tema de los ánimos. Está mal porque, al final de cuentas, la Biblia la escribe a alguien y ha sido modificada infinidad de veces. Incluso hay una parte en la que había en el Antiguo Testamento un libro de María Magdalena que de nuevo fue retirado. Entonces, te das cuenta que se modifica a conveniencia de... Y si hay algo mal, ah, bueno, vamos a quitar este pedacito porque sí es cierto, aquí nos estamos contradiciendo. Claro. Entonces, muy probablemente en algún momento, no estoy diciendo que exista o que no, hayan llegado a hablar de esos seres. Sí. Pero pues como te los voy a nombrar, si te estoy diciendo eso, entonces mejor lo quitamos. Claro. Y nos vamos a lo que... de lo que venimos hablando. Última pregunta, mamá. Sí, claro. ¿Desde que hiciste el pacto con Lucifer jamás, jamás te faltó el dinero? Me he estancado, pero faltado no. Es decir, me he estancado a lo mejor en que me quedan 10 mil pesos y los 10 mil pesos los guardo. Y no suben. Se han quedado 10 mil, pero jamás me he quedado sin dinero, sin ningún peso. Ok. Por ejemplo, llega la semana y ya, y no me entra dinero y a la semana que viene me entra lo de la semana y lo de dos más. Ok. Como yo lo tengo más o menos calculado. Entonces dices, bueno, no me ha faltado, nunca me has dejado sin nada. Sí, sí. Y digo, a final de cuentas, te repito, yo siempre le he dicho gracias. Sí. Incluso le he dicho a mi esposa, yo te guste o no te guste, yo voy a poner aquí el cuadro, Lucifer, pero de ángel. Ok, sí. Yo no pienso poner una imagen que no es, o de la que no creo, como es el demonio, porque a final de cuentas, ¿de dónde viene la imagen del demonio actual que es una cabra con cuernos? Es del humano. Viene de un dios que es el dios de la fertilidad. Ok. Es el dios de la fertilidad y es un humano con cuernos y con patas. Entonces, si tú buscas esa imagen del dios de la fertilidad, vas a encontrar a Satanás. Sí, se hizo muy famoso la imagen del ángel caído, ¿no? Esa que te está tatuada. Sí. Se hizo muy famoso porque se apareció, ¿no? Según se vio como en el cielo, ¿no? Algo así, ¿no? No, es una obra. Ok. Es una obra de, se llama Miguel, no sé si es Miguel Ángel, no recuerdo bien el autor, pero es, supuestamente la lágrima es de odio. Claro. Pero como te comento, está la historia en la que te dice que la lágrima no es de odio, sino de tristeza y de dolor porque la gente lo descalificó. Ok. Por haber sido el ángel más leal. Es decir, tú mandas, te repito, a Dios, existe el bien y el mal, pero solamente hay oscuridad, también tiene que haber luz. Sí, claro. Entonces, yo te mando al infierno porque a mí, tú eres el único capaz que puedes hacer eso. Claro. Tú eres la única persona, el único ser capaz de hacer lo que yo podría hacer allá abajo, nadie más. Entonces, lo mandas y que es lo que se inventa la gente. Sí. Como en cualquier lado, ya lo bajaron. Lo aventaron. Lo aventaron porque desobedeció, cuando no sabes el verdadero motivo del por qué bajó. Bajó a dar luz a un lugar donde no había, bajó a abrir la verdad y la gente lo descalifica. Entonces, comienza, por eso es esa, perdón, esa historia de la lágrima. Claro. Porque realmente no es de, no es de odio, es de tristeza haberlo descalificado. Qué interesante. Bueno, mi gente, ¿algo más, hermano, que quieras agregar? Muy, muy, muy interesante. Me expandiste un poco más el conocimiento sobre quién es Lucifer, ya la gente que quiera creer bien, el que no, pues, que se quede con el pensamiento de siempre y que le han inculcado toda la vida. Claro. Al final de cuentas, pues, como dices, ¿no? Nuestra mamá, nuestra abuelita le enseñó a nuestra mamá, nuestra bisabuel le enseñó a nuestra abuelita, que así eran las cosas. Pero, pues, bueno, cada quien tiene un pensamiento, cada cabeza es un mundo, no podemos cambiarla. O sea, tú das hoy tu testimonio de tu experiencia de vida sobre creer en este ángel que es Lucifer. Y, pues, aquí está el testimonio, mi gente, hermano, ¿algo que le quieras decir a la gente? Te repito, no vengo aquí a cambiarle sus creencias, el que quiera creer, el que quiera abrir a lo mejor un poquito más los ojos, o a lo mejor el que quiera buscar más allá de lo que conoce, lo puede hacer, el que quiera quedarse con lo que hasta ahora sabe, también lo puede hacer. Digo, digo, aquí no, Lucifer no te castiga por creer o no creer. Lucifer, en todo caso, no castiga, únicamente te pide que no actúes mal. Si lo haces, él no es la, no es el ente, no es el ser que te puede castigar. No es Satanás. Él no es Satanás, tampoco él es Dios. Él no puede castigarte, él simplemente te dice, yo te invito a que. Ayudes a las personas, lo que más puedas, si tienes la posibilidad de darle a otras personas, compártelo, pero que sea por tu voluntad, porque a ti te nace hacerlo, no porque te sientas obligado, como en el caso del diezmo, por ejemplo. Que mucha gente lo saque y aprovechando la situación, esto yo se lo hice, bueno, yo se los dejé a dos amigos que empezaron a subar y yo se los dije, tú sabes que te lo dejo, es tu decisión, si tú lo quieres tomar, si no lo quieres tomar, no hay problema, yo siempre traigo, ay, aquí está, siempre traigo como todo buen mexicano a su ángel, a su santo. Ok, este venía creciendo en ángel. En ángel. Ahora lo voy a poner, si lo enfoca la cámara, si me igual le tomo una foto y se la pongo. ¿Sí la he captado? Sí, ¿verdad? No. Ok, aquí le tomo una foto y la pongo. Esa yo te la dejo, si tú la quieres tomar adelante, si no la quieres tomar, yo siempre les he dicho, se las dejo para que, pues igual de la misma manera que me ayudó a mí, le siga ayudando y le siga yendo bien. Claro, pues te agradezco, muchas gracias por el detalle, aquí la ponemos, ahorita la pongo aquí, le voy a tomar una foto para que ustedes la puedan ver, y fíjate algo muy curioso, me puse a buscar imágenes de Lucifer en Google, y dije, no, pues me va a salir, no sé, el rojo que trae los cuernos y la chingada, y no, me salió en puros ángeles, y la serie que se llama Lucifer, no sé si la has visto. Sí, en algún momento la llevé a ver. Sí, sí, ¿te pareció interesante esa serie? Sí, trae a lo mejor, sí, bastante ficción. O sea, el que la hizo como quiera... Pero el que la hizo como quiera investigó. Sí. Sí, investigó bastante, incluso llegué a entender que esa serie la quiso cancelar la misma iglesia cristiana católica, porque estaban glorificando a Lucifer como el ser que... Oye, pero Lucifer hace puras cosas buenas en la serie, ¿no? O sea, va ayudando a la gente, ¿no? De cierto modo, en la serie se compadece con la humanidad, y es lo que le dicen a él, es que tú tienes que llegar a castigar, tu lugar es castigar. Sí. Y al final, incluso, lo que te comenté, yo lo había entendido mucho antes, pero al final incluso te hacen mención de eso. Sí. No, mi lugar no es castigar, mi lugar es buscar el arrepentimiento. Claro. Bueno, pues muchas gracias, hermanos, por detalle, te agradezco también mucho el tiempo, desde Puebla hasta Monterrey. ¿Viniste por situaciones de trabajo también, no? Sí, vine por... te comento que voy a saltillo ahorita con unas cosillas. Ya vas para allá. Y ya de ahí mañana me regreso en la mañana, pero principalmente vine aquí contigo, porque ya la traemos estancada. Sí, este detalle. Y es una promesa que yo le quise cumplir, de sabes que yo lo voy a platicar. Claro. Y sé que tienes un número, a lo mejor grande, de personas que van a ver este video y es una manera de acercarnos. Sí, sí, sí. Al final de cuentas, si ellos quieren creer o no quieren creer, es su decisión. Sí. Pero mientras yo estoy cumpliendo con esa promesa, te repito, no es una obligación. Sí, sí, no. Es algo que yo quise hacer y que con mucho gusto estoy cumpliendo. No, te agradezco mucho detalle. No lo voy a tirar para que sepas, lo voy a guardar. Este, un regalo no se tira. Al final de cuentas, tú sabes que una imagen, si tú no le tienes la fe o le tienes mucha fe, va a funcionar. Tú lo sabes. Sí. Y pues no, te agradezco mucho el detalle. Aquí va a estar. De hecho, yo tengo un planeado de hacer como un mural de... Y voy a poner una foto con todos los invitados que me han acompañado, con los detalles que me han dado. Y pues siempre tenerlos aquí, pues presentes a todos los que me regalan un poco su tiempo. Porque yo sé que el tiempo de todos es muy valioso, vale oro. Bueno, en este caso, pues tú pudiste estar con tu hijo, pero si hiciste venir aquí, te agradezco mucho. Y pues bueno, yo soy la Repower, hoy estuve con Emanuel desde Puebla. Emanuel, ¿quieres que deje tus redes sociales aquí? No. No, así está bien. De hecho, ni tengo. Nada más tengo el Facebook. Sí. Entonces, pues bueno, Emanuel, ahora sí nos despedimos de este video. Fue un video muy, muy, muy mítico, muy interesante, muy nutritivo, un área de conocimiento, en este caso de religión. Algo que le quiero decir ya por último a la racita. Muchas gracias. Muchas gracias, soy Emanuel Repower y nos vemos hasta el próximo video. Estuve con mi buen amigo Emanuel. Muchas gracias a Emanuel nuevamente. Y nos vemos hasta el próximo video. Listo, compadre. Muy bueno.